¿Qué onda guacho? ¿Cómo andan? En este video les voy a enseñar a cómo hacer poronga los nuevos humos de CS2. Ya todos más o menos estamos al tanto de la mecánica del humo, ¿no? De que se abre, pum, podemos verlos. Y ver, un poquito a través de ellos cuando disparas. Si estás adentro y disparas, no se abre ninguna abertura. Eso supongo que ya lo saben de antemano. Pero, básicamente eso. Cuando disparas, podemos ver. Y de la mano de los nuevos humos también vinieron la mecánica del adepto con el humo para romper. ¿Qué? Tirás un adepto, se rompe el humo. Pum, 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 podéis parar. Les voy a dejar acá un video para que lo vean en vivo cómo es, básicamente, esta mecánica. ¿Entendés? Pero en este video les voy a mostrar una forma en la que se puede romper este humo. Que no tiene sentido. Y no, no me refiero a lo que se usaba mucho en la beta, que era la Negev. En la que uno se ponía a disparar, así como un enfermo. Y hacía mierda los humos. O con esto, si ibas caminando y disparando. Si tenías un combat por acá, vos podías disparar. Mientras él viraba y veía los huecos que iba haciendo, iba disparando. No me refiero a eso. Aunque, no, mentira. Iba a decir que es una buena idea, pero no, no es. Vengo a hablarles acerca de otra cosa. De estas tres bastardas. Se lo voy a mostrar. Vamos a agarrar primero la XM-1014. Vamos a tirar un humo acá. Y vamos a disparar. ¿Ven el hueco que se hace? Es enorme el hueco que se hace. Vamos a ir probando de una en una. Ahora agarramos la nova. Tiramos el humo. Lo rompamos de vuelta. Vamos. ¿Ven esto? ¿Ven eso? La cantidad de humo que dispersas con esto. Es una banda. Por último, la MAG. La MAG, obvio, son más concentrados los tiros. ¿Ven? Supónganse de la nova son un poco más dispersos que esta. La nova tiene un peor. Incluso si te alejas mucho, podés ver cómo van los perdidones. Por el tema de los mini puntos que se van haciendo en el humo. ¿Pero para qué se puede usar esto? Supónganse de meterse un humo. ¿Vos qué haces? ¿Te pones con un compañero? Pasá. Disparás. Tu compañero clava. Ya sea con una P o con lo que tenga acá en la mano. Clava. Vos pasá. Rompés el humo. Corriendo. Porque si te quedás quieto y rompes, tu compa se va a tener que alinear un poco con vos. Es medio incómodo. Te van a ver los chabones que disparaste. Te van a matar. Entonces, no hagas eso. ¿Qué vas a hacer? Pasás corriendo. Corres, tiras un tiro, te vas para la izquierda o derecha, cual sea el caso que sea. Entonces, haces así. Tu compa, preparado con el AP o con un arma que sepa usar. Porque si es un PT, vas a hacer esto al peo porque va a arratar a ti todos los tiros. Entonces, pasas corriendo, disparas. Haces el hueco. Tu compa clava. ¡Pum! Dispara. ¿Entendés? Un poco de jugar con tu compañero. O sea, solo no te sirve esto. ¿Por qué me decís? ¿De qué poronga me sirve hacer un hueco? Si estoy con una nube, el hueco se cierra. Cuando ya tengo para disparar de vuelta, el hueco ya está cerrado. Me hacen porón. No es para jugar solo esto. Es para jugar de a dos. Entonces, te tiran humo. Pasás. Disparás. Pum. Tu compa clava con el AP. Pum. Mata. Mata. Con un M4. Pum. Cabeza, cabeza, cabeza. Matan. Y sale todo god. Y los del otro equipo no se lo van a esperar jamás. Porque si el otro equipo ven caer una deto, se preparan porque saben que se va a romper el humo. Pero si vos no tirás deto y disparás de una, los chabones no se van a esperar que se abra un hueco de la nada en el humo. Y, pum, les rompan la boca. Y para los que quieren saber, la recortada también un hueco más chiquito que los otros, obvio. Pero, la misma utilidad. Yo creo que la mejor arma para realizar esto es la Nova. La Nova o la Mag. Pero la Nova en una escala un poquito más arriba y encima más barata. Así que esto, para usarlo en una ronda específica. No te vas a poner en una ronda en la que podés sacar una M4 y qué sé yo. Yo voy a hacer esto, no seas boludo, no te vas a poner a hacer esto todas las rondas, no seas pelotudo. Esto se hace en rondas específicas. Todo depende de la partida que juegues, cómo estás jugando el otro equipo y tal. Depende de muchos factores, obvio. No es que tenés que spamear esta jugada para todo lado. No, no sirve eso. Así que nada, guacho, sería eso. Espero que te sirva, espero que lo pruebes por lo menos una vez tenés que probarlo. Una vez tenés que probarlo se van a quedar todos locos. Porque no tiene sentido que alguien haga esto. Es muy XD. Pero vas a ver qué sirve. En ocasiones sirve y mucho. Así que nada, guacho, espero que te sirva, espero que lo uses. Si me podés dar like, si te podés suscribir, me recontra, sirve una locura mal. Así que, nada, muchas gracias.